La querida, mi querida, la amiga, la siempre infalible y respetable Farid Raful, pues nuevamente es noticia, en una entrevista, pues a raíz de los rumores, y yo digo más que rumores, casi seguros aprestos, para llevar al presidente del partido Alianza País, y en múltiples ocasiones candidato a la presidencia de la nación, Guillermo Moreno, de llevarlo a la candidatura por la senaduría del Distrito Nacional, Farid, quien ostenta el cargo y quien aspira a repetir, dijo que a Guillermo Moreno lo que debe es mandarlo para el Instituto Nacional de la Aguja, una forma para mí innecesariamente burlona, yo no creo que eso ayude a Farid Raful, Y menos en la posición que ya está Claro, y de hecho yo pienso que eso lo que está denotando es una desesperación de Farid Raful, ante la obvia desconsideración del presidente Luis Sabinader, porque no hay otro responsable de esta, de toda esta vuelta que le están dando a Farid, esta desconsideración a Farid Raful en no reconocer su candidatura, repito, Farid Raful ha sido víctima de este gobierno por defenderlo, por hacer silencio, por incluso negar su naturaleza, por lo menos su naturaleza como política, su naturaleza como diputada, Y el silencio que tuvo que guardar como senadora, por ejemplo en la aprobación de múltiples préstamos a velocidad increíble, entonces ella ahora, exacto, pero se da récord, entonces ahora, nada, siguen mal pagando, Pero creo que Farid está sintiendo esa presión, esa presión de dejarla atrás, porque eso es lo que uno percibe. Mira, tú sabes que Edwin, don Farid, más que una víctima, fue una decisión de ella, diciendo que fue una decisión de ella, estratégica, ¿no? Y le salió mal. ¿Cómo ha sido una decisión de ella? No, ella decidió cambiar su discurso, ella decidió. Ella no ha cambiado ningún discurso, ella ha hecho silencio. Hermano, y no aprobó los préstamos. Lo ha aprobado y ha hecho silencio. Y ella dijo que los préstamos, ella dijo, ella de su boca, dijo Farid Raful, que los préstamos, que ella dirigía, cuando yo los, que ella los aprobaba, son incuestionables, decía ella. Bueno. Esos préstamos, eso no cambió el discurso, porque decía que eran cuestionables los préstamos acelerados del gobierno. Sí. Ahora, trae ella en el gobierno, ella los aprueba aceleradamente, se le critica como ella criticaba. No, que lo de ella son incuestionables, lo de ella. Lo de ella, no, ella dijo que son justificables en el momento que está viviendo la República Dominicana, después de una pandemia, una crisis económica. Incluso porque el PLD, el PLD, cuando entró la pandemia, que la recibió Danilo Medina, ella siguió cuestionando eso. Inclusive cuestionaba el hecho de que tuvieran en excepción, en estado de excepción, que no era necesario, que eso era para retrasar las elecciones. Y luego gobernó su partido por dos años en estado de excepción. Y tú querías. Cambió el discurso. Bueno, cambió el discurso, no. Se comportó, se comportó, es que ustedes me están hablando que cambió el discurso, se comportó como una política dominicana, como tenía que hacer en oposición, criticar al gobierno. Una vez llegan al gobierno, aprobar todo, aprobar la línea. Pero siguió con la línea, ¿qué tenía? Aprobar toda la línea del gobierno. ¿Y eso no es cambiar? Pero yo no sé por qué le han caído. Pero si eso no es cambiar, Maracayo. Yo no sé por qué le han caído tanto a ella, si eso es lo que hacen todos los políticos. O mencióname un diputado, un senador, que le haya llevado a los lineamientos de Danilo Medina en el Congreso. Ninguno. ¿Tú quieres justificar lo injustificable? No. Sí, lo injustificable. Yo no la estoy justificando. Claro que sí. Ella es parte de lo mismo, de la clase política podrida que hay en este país. Ella capitalizó venderse como distinta, mi hermano. Bien. Tú tienes que entenderlo, ella también. Ella se vendió como distinta. Ella se tiró, sí. Ella se vendió como que ella era radicalmente crítica en favor de la ciudadanía. Automáticamente le dio el Distrito Nacional la oportunidad, la hizo legisladora, senadora, la premió por su posición como diputada, senadora ahora para que lleve las mismas posiciones coherentes, ¿verdad? Y críticas en favor del pueblo dominicano al Senado, ganó su gobierno, cambió. Por más que tú digas, ella cambió con el cambio. A mí... Ella fue coherente con el cambio. Yo te voy a decir una cosa. Sí, no lo he dicho. A mí, de verdad... Coherente con el cambio, ya fue. De verdad, señores. Sí, para con la acción, sí. Cambió. De verdad, la República... Nada más Maracaño dice que no cambió. La República Dominicana, o sea, tienen que revisarse, señores. O sea, o son estúpidos, coño, porque yo me voy a salir de esa mierda, porque no me voy a incluir. O son estúpidos... ¿Cómo que? Usted también. No, o son estúpidos aquí en la República Dominicana, o es que lo tienen comprado totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo pueden sacar a Farideh Raful? ¿Cómo la pueden apartar del presidente de la República en el sentido de... Ah, ella, mira, nos mintió, es una muda, prometió, qué sé yo qué, en oposición? Pero, ¿y Luis Abinader? También. Luis Abinader, pero Luis Abinader tiene un 52 en la encuesta de aceptación. Porque el que paga, papá, por el que paga. Ah, entonces, por eso yo no veo... Por el que paga. Farideh. ¿Y tú justificas por eso? Una cosa más por otra. Si Farideh no puede ser senadora porque los números no le dan y porque la gente la repudia, ¿por qué no repudian a Luis Abinader? ¿Por qué? Porque el dominicano es un estúpido. Sencillo, es un estúpido y por eso estos políticos se aprovechan de eso. Eso es verdad, en gran medida. No hay forma de repudiar a Farideh sin repudiar a Luis Abinader. Es que no lo hay. Pero eso es lo que dice. Lo que pasa es que el discurso de Farideh Raful fue más incendiario. No, pero por eso es que le está cambiando. Analiza, mi hermano, mi hermano, Luis Abinader. No lo saques, espérate. No, 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 ahí están todos los videos de Luis Abinader diciendo todas las cosas que no ha hecho. No, no, pero que tú, o sea, siguiendo tu línea discursiva, o sea, no hay forma de repudiar a Farideh sin repudiar a Luis. Precisamente por eso quiere cambiar a Farideh. Porque los números tampoco le cuadran al presidente. Y él va por la reelección. Entonces, si Farideh está siendo repudiada y los números no le dan, y a él tampoco le dan, se va a quedar con Farideh con la que no le suma. No, por eso es que está buscando la movida. No quiere a Farideh. Quiere una gente que le sume para que sus números mejoren. Eso es. O sea, en eso tiene sentido la posición del presidente contra Farideh. Farideh sometió un proyecto de ley para eliminar 54, 54 instituciones del Estado. Que ella sometió, ¿dónde está? Yo lo sometió, sí, en el año, cuando era fue diputada. Ah, como diputada. En su periodo de 2016, 2020. O sea, ella fue más allá, ella fue más allá del discurso o del discurso de un aspirante a dirigir la nación. Abinader no llegó ahí. Lo que quiero decirte es que Farideh Raful llegó a límites de la antipolítica. A los límites de la antipolítica. Por negarse a todos los préstamos. A lo que hace Milley ahora. Yo no estoy diciendo exactamente lo que hace Milley, porque Milley no tiene parangón. Pero ella llegó a someter proyectos de esos ribetes. Pero, por Dios, ella se hizo famosa por criticar los préstamos del PLD. Por eso se hizo ella famosa. Sí. Siendo diputada. Además. Pero la línea que bajaba, ¿quién era? Era Luis Abinader, que era el presidente del partido, que le decía a su diputado, que le decía a su diputado, no aprueben. Eso después lo cogió ella. O sea, quien hablaba, quien argumentaba, quien decía todas esas cosas, era ella. Quien tuiteaba casi a diario, a diario, sobre las cosas que estaban mal del gobierno del PLD, que estaban mal, que estaban muy mal y que uno se solidarizó, pues fue ella quien hizo eso. Pero cada préstamo que anunciaba el PLD del presidente también tiraba un tuit y también se oponía. Y la línea la bajaba él a todos sus diputados. Sí, pero el nivel, yo te hablo, el nivel del discurso, Maracayo, fue más incendiario. No me hablen de Faride si no me van a incluir a Luis Abinader ahí. Fue más incendiario, fue más incendiario, pues fue mucho más de ahí, fue mucho más incendiario. Claro que el presidente ha mentido, claro que el presidente incluso ha traicionado a sectores que lo apoyaron. Por ejemplo, los sectores dominicanos que apoyan las tres causales, de las tres causales. Él dijo en el periódico El País, siendo presidente ya, que era un compromiso lo de las tres causales. Y después dejó, no, no, que el congreso decida. Yo no bajo línea ahí. Ahí no bajo línea. Entonces sí, siendo presidente nos traicionó. Con eso yo estoy, de eso yo estoy conteste. Pero el tema de Faride, que hay un desencanto en gran parte de la ciudadanía, porque entiende que ella hizo las mismas cosas, aprobó préstamos, más préstamos inclusive. Justificó los préstamos. Y justificó los préstamos, que de igual forma y ritmo hacía el periódico. Se tragó una legión de dragones podridos. Ese es el problema, José Maracayo. Y yo entiendo, y yo entiendo que ella, yo entiendo la posición que tuvo que tomar. La entiendo, pero no la comparto. Exacto. Porque además hay un tema. Es más, Edwin, oye, inclusive acrégale ahí. Yo sé, yo sé que en el fuero interno Faride hoy está arrepentida de esa posición. Yo entiendo. Porque ella lo hizo apostando a que Luis le iba a ser leal, le iba a ser el apoyo. Bueno, me puse parte y te aproveché todo, ¿verdad? Al final tú me vas a apoyar porque el presidente de la República. Sea condescendiente, sea condescendiente. Consecuente, ¿verdad? Consecuente, exacto. Al no ser ella, coño, me sacrifiqué para nada. Mejor hubiese sido yo la condensatoria del gobierno de mi partido. Claro. Y yo estuviera contada todavía con el favor de la población. Me quedo diputada. Por lo menos. Me quedo diputada. Tú es, por lo menos. Y va a tener un margen más de la actuación. Y ahora tiene que estar arrepentida de eso. Por eso está bataleando. No hice para el gobierno. No cojo un decreto porque ni siquiera siendo legisladora, senadora, ¿verdad? Que es un poder adjud al gobierno central. Ella está garantizada dentro de su partido. Imagínate siendo funcionaria. Eso que Luis le va a poner y al año y medio la puede sacar. No, y ahora lo que se vislumbra en el futuro de Farideh Raful precisamente es eso. Que el presidente la nombre en un cargo. Y eso yo entiendo que la va a desprestigiar más. Yo pienso además que hace unos meses atrás Farideh debió tomar una decisión valiente. Irse del PRM. Bueno, ella está mandando. No, lo debió hacer. Es que Farideh... Por lo menos cinco o seis meses atrás debió irse del PRM. Oye, todos los problemas que tiene Farideh. Farideh tiene un tuy para cada ocasión. Y eso es lo que le juega en contra. Exacto. Tú ves ahora con el tema del túnel. Mira este tuit que ella puso en el 2010. Qué vergüenza esta ciudad. Es tan difícil invertir en el drenaje pluvial. Qué impotencia ante tanta ineficiencia. Dios. Bien. Y ahora su gobierno que tiene tres años. Bien, Luis Abinader también tiene un tuit para todo. Sí. Solamente hay que buscarlo. Como le buscan los tuit a... Oye, mira el de Luis. Ah, Farideh. Mira el de Luis. Mira el de Luis. Igual. 2018. Oye, Luis. 2018. Como presidente, haremos un plan para construir las soluciones juntos. Incluyendo el tema del acueducto, el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial en Santo Domingo. Conversé con gente de la comunidad. O sea, él está hablando de eso en el contexto de una reunión en campaña de 2018 con los ciudadanos y empresarios que tienen que ver o que les interesa la inversión en el drenaje pluvial. O sea, y él dijo de antemano, dos años antes de ser presidente, tengo un plan, me reuní con los involucrados y los interesados y lo vamos a ejecutar cuando sea presidente. Pero después, mira lo que sucede. No, no. Mira lo que sucede, no. Mira lo que dijo. Un gobierno no puede solucionar el problema del drenaje en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, se lo dice en la cara del estúpido dominicano. Y ustedes me están hablando que Faride, que es Luis Abinader. No es lo mismo. Pero una cosa no justifica la otra. No es lo mismo, porque ustedes le están dando más importancia a lo de Faride, que es un napeón que está recibiendo órdenes. Nosotros no, productor. Luis Abinader tiene un 52% y va a ganar las elecciones. No, no, no. Y si él va a ganar las elecciones, ¿cómo se explica? Y tú crees el 52%. Y tú crees el 52%. Mi hermano, va a ganar las elecciones. ¿Cómo se explica entonces que Faride, no, a Faride nadie la quiere. Cuando Luis Abinader va a ganar las elecciones. Señores, el dominicano tiene que revisarse. El dominicano tiene que revisarse. No, pero hay una cuota de responsabilidad, como bien decía Mario, en Faride. Hay otra parte que yo entiendo que es lo que ha hecho Luis Abinader de apoyar y reafirmar esa narrativa de que Faride es una muda y hacerla, o sea, depreciar su figura porque no podemos olvidar algo. Faride Raful, entre, bueno, al momento, señores, de ella jurar como senadora, antes de entrar en, digamos, en acción este gobierno, medía ya para presidencial, medía para presidencial. Tenía posibilidades, de hecho, tenía posibilidades de, si hacía un buen trabajo, ser considerada para estos comicios de 2014. Pero ella lo tiró por la borda, ella misma lo tiró por la borda. Claro, entre ella, pero también, también, la, 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 digamos, el aplastamiento sistémico del presidente Luis Abinader. No, pero no le puso su caramelo en venerado. Claro, bueno, pero eso te ayuda también. Igual, igual que a Ito, que aspiró presidente y en su campaña atacó el tema de la gasolina y lo puso ahí y súbamela todos los fines de semana para romperla. Y que criticó a Abinader precisamente a todo eso. Sí, entonces lo que te digo es, lo que te digo es, Maracayo, mírame, Luis Abinader con el tema de Faride, con el tema de Faride, tú tienes que entender que él está trabajando para su reelección y si los números a Faride no le dan y él decide cambiarle es porque él tampoco a él le dan y él tiene que articular su mejor estrategia política para su reelección. Si él tuviera marcando un 60, como dicen en la encuesta de verdad, no se tiene ese problema arriba y le deja que repita y ahí está quemada, la tiene en la muestra, la está quemada. Déjame a a Faride ahí, le inyectamos el apoyo del gobierno y del partido y que repita, si él tuviera sólido. Pero ¿por qué él está cambiando? ¿Por qué él quiere cambiarla por Guillermo Moreno de Alianza País? Negociando con Guillermo que apoye su reelección para que es el candidato del partido de Guillermo Moreno, que es lo que tiene un 1%, es lo que está sumando votos. Y si para sumarse votos tiene que sacrificar a Faride, que es una alta dirigente de su partido, actual senadora, es porque los números no le dan a ella y tampoco le dan a él, es lo que está jugando por el beneficio macro. Pero ¿cuál es? ¿Qué más importante para el PRM? ¿La senaduría o la presidencia? ¿Tú entiendes? Entonces, si tú puedes articular, competir por la senaduría, con otra figura que no sea Faride, porque te puede sumar algo más, dos o tres puntos más en el Distrito Nacional, de lo que te puede sumar Faride, o te puede restar menos de lo que te va a restar Faride, y eso al final va en favor de la candidatura presidencial del partido, entonces se sacrifica. ¿Tú entiendes? Se sacrifica. Y en eso que está Luis, porque Luis está viendo su proyecto macro. Y su proyecto macro, como yo dije ahorita en el otro episodio, es reconfigurar el sistema político y empresarial dominicano en torno a su coyuntura y a su imagen. Bueno, esa arma que demostró tener Faride, la arma de la crítica, el discurso incendiario, la soflama. Aparentemente ya ella, con estas declaraciones, al mandar, al decir que Guillermo Moreno lo que tiene que dice es a... A Nina Aguja. A Nina Aguja, pues ya ella está empezando su ataque. Su ataque en contra de su gobierno, del PRM, del gobierno que la traicionó. El anuncio, lo dijimos aquí, el anuncio de que ella vuelve al sol de la mañana, ya ella debe estar clara de que ella no va a ser la candidata. Y en esta noche María Cela también está yendo al programa. Está muy activa. No sé si diario, pero está yendo. Está muy activa. Entonces, aparentemente ella, pues, va a empezar a tomar su posición crítica, pero esta vez contra su propio gobierno, ese gobierno que la ha traicionado. Ya ha dicho, ha dado declaraciones en el sentido de que nuestro liderazgo es orgánico. Y lo que pasa es que hay personas que no le gustan que uno tenga posiciones claras. Para mí eso es un mensaje claro. También hay que decir algo, Maracayo. A la cabeza del PRM. Que ella también lo manda a Inaguja. Y yo, o sea, uno es duro también con Farideh, pero también entiendo, y eso es algo que esa información la tengo de primera mano, que tenían que buscar a alguien, a un outsider, para que le diera esa puñalada final a Farideh Raful. O sea, consultaron incluso a diferentes funcionarios del gobierno. Al que sea. No, y consultaron a gente popular, a gente que son populares, que son populares a lo interno en el PRM, y que de cara a la sociedad han hecho un buen trabajo en sus, en sus, en las carteras que dirigen. El que sea. Y ellos, y ellos se negaron. Por ejemplo, consultaron a Yayo, y Yayo dijo, no, a Farideh, a Farideh no. A Robertico no sé, a Robertico no sé, pero consultaron a otros más. Pero Yayo, por ejemplo, sí. Yayo fue el primero y ella dijo, no, Farideh es mi amiga, Farideh es mi compañera. A Collado también. No, Collado sí, a Collado también recientemente. A Collado sí, pero Collado le tira un gancho. A el que sea, mi hermano. Collado le tira un gancho ahí. Collado le dijo, la presidencia del Senado, está bien, pero dame la presidencia del Senado y dice. Claro. Yo no creo porque lo hubiese cogido. En las mafias. ¿Pasale de Farideh? En las mafias. En las mafias. En las pandillas. No, no, no. En las mafias, en las pandillas, hay códigos. Por ejemplo, la mafia que comandaba Danilo Medina, por ejemplo, que la comandó ocho años ahí. ¿Cómo mafia? Ese señor, por ejemplo, ese señor protegió a sus delincuentes, los protegió. ¿Ustedes recuerdan que no le entregó a ninguno, a Nuria, por ejemplo? ¿Cómo así? Por mucho. Y mira que Nuria se fajó esos ocho años. ¿Cuál mafia? Pero ¿cuál es la mafia que tú dices? Es la mafia que tenía Danilo Medina. Pero ¿cuál mafia? Y no le entregó a ninguno de sus delincuentes. Pero ¿cuál mafia? Se la juzgó. Fíjate cómo apoyó... ¿Cuáles son los delincuentes? Fíjate cómo apoyó al difunto. Pero ¿cuáles son los delincuentes? A Pared Pérez. Uno de los funcionarios, con una de las mayores tasas de rechazo que tenía el PLD, el PLD apuntando bien en las encuestas, y no gustaba a Pared Pérez no gustaba, pero lo mantuvieron ahí en el Senado. ¿Entiendes? Parece que Danilo Medina, si él era leal con sus... ¿Qué no gustaba? Mira Peralta, todas las denuncias que se hicieron contra Peralta. Pero él ganó por el voto popular, fue como senador. Pero déjame hablar. Él no estaba nombrado. Pero déjame hablar. Danilo Medina defendió a todos sus ladrones. Pero ¿cuáles? Ahí. Pero ¿cuáles ladrones? Peralta, por ejemplo. El ladrón Peralta. Con todas las... El ladrón Peralta. Disculpa, con todas las... Pero habla cobarde. Ah, pero déjame. ¿Pero estoy preguntando? Defendió a todos sus ladrones. ¿Cuáles son los ladrones que defendió Danilo? Luis Abinader. Tiró para adelante. Fulcal, Fulcal, para adelante. El ladrón. Macarrulla, para adelante. El Faridio, porque no está marcando... No las quiero a mi lado. Señores, en la mafia también hay códigos. Bueno, esta es la quinta pata. La quinta pata. Abinader, solo Abinader. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, date like, activar campanita, comentar y todas esas bailas. ¡Suscríbete al canal!